El hombre calisciense lo está midiendo, lo está cazando, lo centra, lo estudia, lo punto prepara y dice... Aprieta la vida en el que no es cazada, se está aquí, muerto, muerto, se viene a la pantalonita nena de Jalisco, bien sentado, me encanta la pantalonita ciclón poderoso, muere, muere, déjenlo solos, déjenlo solos, es un espectáculo, 100% garantizado, el giro, el quinto giro, déjenlo, déjenlo solos, déjenlo, 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 no agarrón de poder o poder, mi gente se trae con queso para las enchiladas, que torazo, que torazo el megator, hácelo, que caigan los de plástico, por favor, apláudanme mi público, que salga a la chingada, por favor, alguien que sepa las horas super locos, quítense, quítense, por favor, el hombre ya está cansado, soy el Espíritu de Jalisco, por favor, por favor, la salga, ¿para qué sirves? ¿Qué es lo que te digo, Madre? ¡Vaya, qué jugadona de poder a poder! Por favor, alguien que la hace de todo, qué vergüenza, tanto condenado, ni un condenado se acominen, todos son amigos. ¡Vaya, qué jugadona de poder!